Hola, soy Toñi y este es Carlos. Somos delegados de Lagartera para el desarrollo de los Juegos de la Comarca del año 2016. Este año nos ha tocado el desarrollo de la prueba de natación, que a continuación pasa a mi compañero Carlos a explicaros en qué consiste. Buenos días, pues voy a resumiros un poco en qué consistirá la prueba de natación. Aquí nos encontramos en la piscina olímpica de Lagartera, junto a la carretera Antigua Nacional 5, para que os ubiquéis cuando tengáis que venir. Dicha piscina tiene unas dimensiones de 25 x 12 metros y en ella se desarrollarán las pruebas a través de cuatro calles. La prueba consistirá en tres fases diferenciadas. Una primera fase, compuesta en las distancias de 100 y 200 metros. A continuación se realizarán una segunda fase, compuesta de la final de 100 y 200 metros, donde pasarán los cuatro mejores tiempos de cada una de las distancias. Y por último, una finalísima, a la cual pasarán los dos mejores participantes sin cronometrar de cada una de las series. Como reglas fundamentales a tener en cuenta será que el estilo de natación será libre, sin poder cambiarse durante el desarrollo de las pruebas. La salida se efectuará desde la parte baja de la piscina y estará prohibido el giro en cada una de las vueltas, pidiendo tocarse el vaso o la parte superior de la piscina de forma clara. Por último, tener en cuenta que cada una de las posiciones en las calles serán sorteadas para cada una de las pruebas. Y una de las reglas principales que nos ha hecho Carlos es que la organización supone que todos los participantes saben nadar. En caso contrario, admitiremos 10 flotadores, manguitos o cualquier antirugio de flotación. ¡Suerte! ¡Y al agua! ¡No, cabrón, se va a ver! ¡Hostia, que no sabe nadar! ¡No se va! ¡No se va a ver!